Fraternidad cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy Y a la vez le invito a que abra su biblia por favor y que lo haga ahí en la carta del apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo número 1 Y empezamos leyendo en el versículo número 6 Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio No es que haya otro evangelio sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición como ya lo hemos dicho ahora lo repito Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron que caiga bajo maldición ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? ¿Cuál es el evangelio genuino de Jesucristo? Nosotros encontramos en la palabra del Señor que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios Pero también sabemos que al estar separados de Dios somos enemigos del Señor Pero para reconciliarnos con Él solo hay un camino Y Jesucristo lo dijo de una manera muy clara en Juan 14.6 Yo soy el camino dijo Él, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí El único camino para que nosotros nos reconciliamos con nuestro Creador es Jesucristo Por eso Dios mandó a Jesucristo para que como siendo Jesucristo el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo Siendo Él perfecto, vistiéndose el mismo Dios de carne y huesos para entregar su vida por nosotros Fuese entregado y muerto en el madero Cuando Él llevó y cargó el pecado de todos nosotros La ira de Dios se depositó sobre ese Cordero Pero al ser sacrificado todos hemos recibido el perdón de Dios por medio de Jesucristo Cuando nosotros creemos en Jesucristo Pero hoy se predica otro evangelio Hoy ya no se predica tanto o no se hace más referencia a lo que Dios hizo por nosotros en la cruz Sino a lo que Dios nos da materialmente Algunos otros no predican tanto el hecho de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz Sino que lo que nosotros tenemos que hacer para acercarnos a Él Haciéndonos pensar de que es por medio de las obras También hay por ahí alguien que predica acerca del evangelio de la prosperidad En donde si eres hijo de Dios eres rico y tienes de todo Cuando debes de acercarte a Dios y debes siempre de buscarlo a Él Otro evangelio en el que se predica declaralo y recibelo Y si tú lo declaras con fe lo vas a recibir Sin hacer referencia a la soberana voluntad de Dios Que Dios nos da a nosotros según su buena, agradable y perfecta voluntad Según lo dice Romanos 12.2 En fin Pero que es entonces lo que a algunos los hace alejarse de la verdad Que los hace separarse de la verdad Que es lo que sucede con aquellas personas que conociendo a Cristo Jesús se han apartado Probablemente usted conoce a alguien Seguramente conoce algún amigo o algún familiar Que antes perseveró Que de pronto fue el líder en su congregación A lo mejor predicó la palabra Probablemente era pastor o un líder cristiano Pero se apartó del camino Se apartó de la verdad Dejó la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que motiva a estas personas a alejarse del Señor? Bueno hay varias razones Hoy comentaremos algunas Una de ellas es el hecho De que no se evalúa la palabra que se predica Cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios Y gracias al Señor Hoy hay tantos medios de comunicación Por los medios de los cuales usted puede escuchar la palabra de Dios Usted pone el radio y encuentra muchas radios cristianas Donde puede escuchar la palabra de Dios Enciende el televisor y de la misma manera Abre su computador o su teléfono inteligente Y se va a internet y encuentra muchas predicas Tantas aplicaciones que hay Pero Evalúa usted Lo que se le predica No porque Tenga un lenguaje cristiano Lo que usted escucha Necesariamente es verdad Vean lo que hacían los vereanos Hechos capítulo número 17 Versículo número 10 Tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Estos eran de sentimientos Más nobles que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras Para ver si era verdad Lo que se les anunciaba Muchos de los judíos creyeron Y también un buen número de griegos Incluso mujeres distinguidas Y no pocos hombres ¿Qué hacían los vereanos? Iban a las escrituras Y escudriñaban en las escrituras Si lo que Pablo y Silas les estaban predicando Era verdad ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Escudriñamos las escrituras? Oiga hay una responsabilidad En nosotros Los que tenemos el privilegio y la bendición de Dios De compartir la palabra Es una tremenda responsabilidad Pero escuche Usted también tiene una responsabilidad La responsabilidad suya es Escudriñar las escrituras Para ver si lo que escucha Es así Oiga nosotros somos falibles Gracias a Dios Podemos cometer errores Eventualmente Yo puedo mencionar un pensamiento propio Y puedo estar equivocado Usted tiene que revisar las escrituras Yo debo de revisar y escudriñar las escrituras Para ver si lo que aquí se dice O lo que se ha escuchado por parte de un predicador Es de acuerdo a la palabra de Dios Escudriñemos las escrituras Examinemos lo que se nos predica Hay otros que se apartan de la verdad Y lo hacen poco a poco El alejarse de la verdad Es un proceso que va poco a poco Usted resuelve un día Este domingo mejor no voy a la frater Especialmente si hay frío O si de pronto hay un encuentro de fútbol Que a usted le gusta muchísimo Malacateco contra comunicaciones Y usted dispone No venir El siguiente domingo Algo sucede Y no viene Y pasan tres domingos Y pasan cuatro Y pasan cinco Y pasan dos meses Y usted deja de asistir O de pronto usted estaba activo En un ministerio sirviendo Y luego dice No pues tengo que descansar un poco Mejor me voy a retirar Por algunos meses Y deja de servir Se va alejando Poco a poco ¿Y qué pasa cuando el cristiano peca Y le falla al Señor? ¿Acaso en nosotros No hay un sentir de suciedad? ¿Acaso en nosotros no hay un sentir De que ya no soy digno? Y claro que estamos sucios Cuando pecamos y le fallamos al Señor Por supuesto Pero hay algo que es explicable Pero no justificable Y es que muchos cristianos Cuando pecan Delante del Señor Lo que luego piensan es Yo estoy sucio Y no me puedo acercar a Dios Que es santo Y entonces Se alejan un poco más Y luego dicen Yo no soy digno Porque he pecado Y se alejan Otro poco más Y conforme se van alejando Van pecando más Cuando la actitud ideal sería Pequé Me arrepiento Pero vuelvo a la fuente de la gracia Reconozco que otra vez te fallé Señor Pero otra vez vengo a ti Humildemente Para pedirte que me perdones Cuando nos vamos alejando Poco a poco Eventualmente Nuestro corazón Se aleja del Señor Y se aleja De la verdad Vea que dice la Biblia Acerca de Salomón Si El sabio Salomón Primer libro de los reyes Capítulo número 11 Y versículo número 1 Ahora bien Además de casarse Con la hija de Faraón El rey Salomón Tuvo amoríos Con muchas mujeres Moabitas Amonitas Edomitas Sidonias E hititas Todas ellas Mujeres extranjeras Que procedían de naciones De las cuales el Señor Había dicho a los israelitas No se unan a ellas Ni ellas a ustedes Porque de seguro Les desviarán el corazón Para que sigan a otros dioses Con tales mujeres Se unió Salomón Y tuvo amoríos Tuvo setecientas esposas Que eran princesas Y trescientas concubinas Todas estas mujeres Hicieron que se pervirtiera Su corazón En efecto Cuando Salomón Llegó a viejo Sus mujeres Le pervirtieron el corazón De modo que Él siguió a otros dioses Y no siempre fue fiel Al Señor su Dios Como lo había sido Su padre David Cuidémonos De no alejar Nuestro corazón Del Señor Que escucha ¿A quién escucha? No permita que Poco a poco Se aleje del Señor Generalmente Esto no sucede De un día para otro Generalmente Es un proceso En el cual Poco a poco La persona se va Alejando Del Señor ¿Y qué de las pruebas? ¿Qué cuando vienen Pruebas a nuestra vida Que pueden separarnos Del Señor? Específicamente Pruebas económicas Y cuando se habla De prueba económica No solamente Nos referimos A la escasez En ocasiones También es La abundancia La abundancia Puede ser una prueba Para usted Que lo separe de Dios Hay gente Que no sabe Manejar Dinero Y si tiene Mucho dinero Eso lo puede Alejar de Dios Puede llegar A pensar Que eso Lo logró hacer Sin la ayuda De Dios Y generalmente El dinero Da cierta cuota De poder Y la combinación De dinero Y de poder Pueden ser Fatales O bien Cuando hay escasez Cuando hay escasez También es una prueba Que si no Se sabe superar Nos puede Alejar De Dios Se habla De un proverbista Su nombre Es Agur Y este Hizo una oración Que hoy Leeremos Proverbios Capítulo Número 30 Versículo Número 7 Solo dos cosas Te pido Señor No me las niegues Antes de que muera Aleja de mi La falsedad Y la mentira No me despobreza Ni riquezas Sino solo El pan De cada día Porque teniendo Mucho Podría desconocerte Y decir ¿Y quién es el Señor? Y teniendo poco Podría llegar A robar Y deshonrar Así El nombre De mi Dios Los extremos Pueden llevarnos A prueba Y esa prueba Puede alejarnos Del Señor Este sabio Este sabio Prefirió Pedir eso Ni mucho Ni poco Sino Solo lo necesario Con el objeto De ser Fiel Pero hay otra Causa más Que en ocasiones Separa al hombre Separa al creyente De la verdad Y del camino Y es el hecho De no practicar La palabra De Dios Solo se escucha Pero no Se practica Y Santiago Lo puso De esta manera En el capítulo Número 1 Y en el versículo Número 22 No se contenten Solo con escuchar La palabra Pues así Se engañan Ustedes mismos Llévenla A la práctica El que escucha La palabra Pero no la pone En práctica Es como el que Se mira el rostro En un espejo Y después de mirarse Se va Y se olvida Enseguida De cómo es Pero quien se fija Atentamente En la ley Perfecta Que da libertad Y persevera En ella No olvidando Lo que ha oído Sino haciéndolo Recibirá Bendición Al practicarla Puede haber gente Que está Hoy acá Que escucha La palabra Pero que no A la práctica O gente Que inclusive Viene Pero está Alejada De Dios Alejada De la verdad El hecho De que Vengamos Y nos Congreguemos No necesariamente Implica Que estamos Cerca de Dios Dicho De otra manera Podemos estar Lejos De la verdad Podemos estar Separados De la verdad Y congregarnos Porque Escuchamos Pero no Practicamos La primera parte De lo que leímos Dicen No se engañen A ustedes mismos Escuchando nada más Sin poner En práctica En esta mañana Vamos a compartir Dos versículos Del libro De Santiago Prácticamente Ya son Los dos Últimos Y en estos Versículos Santiago El hermano De Jesús Hace referencia A algo que tiene Que ver Con lo espiritual Y usted Seguramente Recordará Lo que hemos Estado compartiendo Acá en Frater Con relación Al libro De Santiago Hemos aprendido Muchas cosas Lindas De este Precioso libro Pues ahora Santiago llega A un punto En el cual Nos hace Referencia Y nos Alerta Acerca de lo Siguiente Veamos en el Capítulo número Cinco Y en el Versículo número Diecinueve Hermanos Míos Si Alguno De ustedes Se extravía De la verdad Y otro Lo hace Volver A ella Recuerden Que quien Hace Volver A un Pecador De su Extravío Lo salvará De la muerte Y cubrirá Multitud De pecados Nótese Que el mensaje De Santiago No está Dirigido A los Líderes O a los Pastores Está dirigido A todos En general Y se nos Hace una Advertencia Una Advertencia Muy importante Si alguno De ustedes Se extravía De la verdad Es entonces Claro Que es Posible Que cualquiera Se extravíe De la verdad Sin embargo El énfasis Siguiente Debe de llamarnos La atención Y otro Lo hace Volver a ella Es decir Si hay alguien Que se ha separado De la verdad Usted Y yo Podemos hacer Algo Porque aquel Que se separó De la verdad Regrese ¿A quién Conoce usted? Es un amigo Es un familiar Se separó De la verdad ¿Qué hemos Hecho por él? Lo hemos Acusado Lo hemos Condenado Porque oiga A veces Sucede eso Alguien Le falló Al señor Y en lugar Y en lugar De restaurarlo Y de ayudarlo Lo señalamos Lo acusamos Lo criticamos Pero ¿Qué hemos Hecho por Buscar su Restauración? Esta persona Esta persona Ha escuchado La palabra De Dios Estoy seguro Que él Sabe Claramente Que Jesucristo Entregó Su vida Por él ¿Qué hace Falta Entonces? Que le Recordemos Lo que Él O ella Ya saben Que hagamos Algo Proactivo Por aquel Que se Ha Apartado De la Verdad Y cuando Usted y yo Hagamos Algo Proactivo Por él Entonces Vendrán Dos resultados Para la Vida De esta Persona Lo primero Es Dice la Escritura Que salvará Su vida De la Muerte Oiga Que importante Es esto Lo que Usted y yo Podamos Hacer Por un Tercero Implicará Vida Implicará Bendición Para esa Persona Y lo Segundo Es que Se Cubrirán Multitud De Pecados Muchísimos Pecados Ahora El salvarle La vida Y el Perdonar Sus Pecados Es algo Que nosotros Vamos a Hacer No Eso Lo hace El Señor Pero Bendito Su Nombre Que puede Utilizarnos A usted Y a mí Como Instrumentos Para Recoger Para Atraer Aquel Al Camino De la Verdad Usted Y yo Podemos Ser En manos Del Señor Vasos De Honra Que lleven El Mensaje De Restauración Para Aquel Que Conociendo La Verdad Se Apartó A quienes Conoce A quienes Conoce Que se Estén Ahogando En la Mentira Y puede Hacen Hacerlos Volver Al Camino Vea Lo que Dice Gálatas Capítulo Número 6 Y Versículo Número 1 Hermanos Si alguien Es sorprendido En pecado Ustedes Que son Espirituales Deben Restaurarlo Con una Actitud Humilde Pero cuídese Cada Uno Porque También Puede Ser Tentado Si aquel Se apartó De la Verdad Yo puedo Ir A animarlo De manera Humilde Para que Regrese Al camino Pero debo De tener Cuidado De no ser Yo tentado También En otras Palabras Todos Estamos En riesgo Y debemos De procurar Mantenernos Siempre Fieles Al Señor Pero bueno Ya recordó Usted Ya trajo A su mente Aquel amigo Aquella persona Aquel familiar Que se ha Apartado De la Verdad Pues yo Le animo Hoy en Esta Mañana Para que Habiéndolo Recordado Ahora usted Se ocupe De orar Por esa Persona Ore Para que El Señor Toque su Corazón Y luego De orar Haga algo Proactivo Llámelo Invítelo A tomar Un café Invítelo A un Desayuno A un Almuerzo O visítelo En su Casa Que se yo Usted Lo sabe Mejor Y háblele Seguramente Él ya Sabe Seguramente Si usted Le empieza A compartir Le va a decir Mira yo Ya sé Que hacer Mejor vaya Y ámelo Y ámelo Ámela Y anímelos A que Vuelvan Al Redil Reúnase Entonces Esta misma Semana Con ellos Yo le animo A que Esta semana Que no Pase Esta semana Sin que Usted No le haya Contactado Y no Le haya Hablado Invítelo A su Célula Y luego Tráigalo El próximo Domingo Acá Esta reunión Llévelo A su Célula Acompáñelo Para que Junto Con usted Crezcan En el Señor Primera de Pedro Capítulo Número Cuatro Versículo Número Ocho Sobre Todo Amense Los Unos A los Otros Profundamente Porque El Amor Cubre Multitud De Pecados Amense Los Unos A los Otros Profundamente Cuando Usted Ama Usted No Condena Cuando Usted Ama Usted Perdona Desafortunadamente La actitud Que hemos Tomado Algunos Creyentes En Cristo Es que Cuando Alguien Falla Lo Acusamos Lo Señalamos Lo Criticamos Lo Apartamos Y no Buscamos Su Restauración El Mismo Señor Jesucristo Cuando Le Fue Presentada Aquella Mujer Que Fue Sorprendida En El Mismo Acto Del Adulterio Dice La Escritura Que El Bajo Su Mirada Y Se Puso En Tierra A hacer Dibujos Y Entonces Dijo Aquel Que Este Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Y Todos Empezaron A Retirarse Cuando Jesús Levantó Su Mirada Luego De Hacer Sus Dibujos En Tierra Le Preguntó A Esta Mujer Mujer Y Donde Están Los Que Te Acusaban Pues Todos Se Han Ido Le Dijo Allá Yo Tampoco Te Acuso Le Dijo Jesucristo Vete Y No Peques Más Lo Que Necesita La Gente Que Sea Apartado De La Verdad Es Que Los Amemos Es Que Los Perdonemos Es Que Ellos Puedan Sentir La Confianza De Volver A Casa Para Ser Amados Y Para Ser Restaurados Es Que Ellos Sientan La Confianza De Decir Si Fallé Pero Estoy Acá Otra Vez En La Casa De Mi Padre A Cuántos Conoce Usted Que Solamente Necesitan Experimentar Ese Amor Que Lo Experimentaron Antes Pero Que Ahora Sean Apartado Yo puedo Estar Seguro Que Usted Conoce Alguien Es Más Seguramente Acá Mismo Hay Alguien Hoy Que Ha Vivido Apartado Del Señor Y Dios Lo Trajo Hoy Acá Para Que Se Reconcilie Con Él Para Que Vuelva Al Camino Para Que Reciba De Jesús El Perdón De Sus Pecados Para Que Sea Restaurado Y Empiece Otra Vez Con Esta Oportunidad Que Dios Le Da Yo Le Invito A Por Favor Se Ponga De Pie Estimada Congregación Yo les Invito A que Por Un Instante Cierren Sus Ojos Y Mediten En La Palabra Del Señor Pero Me Quiero Dirigir A Aquellos Que Necesitan Hoy Reconciliarse Con El Señor Si A ti Te Hablamos Hoy Que Conociste La Verdad Que Estuviste En El Señor Pero Que Te Has Apartado El Señor No Te Condena Y Nosotros Tampoco El Señor Te Ama Y Nosotros También Te Amamos Oye Es Una Invitación Especial Para Que Regreses A La Casa De Tu Padre Para Que Dejes Tu Vida Y Que Se La Entregues Al Señor Que Se La Rindas A Él Está Acá Esperando Por Ti No Tardes Más No Dejes Pasar Más Tiempo El Señor Te Ha Estado Esperando Y Te Ha Estado Hablando De Manera Personal De Manera Cariñosa A Tu Oído Para Que Regreses Con Él No Tardes Más En Hacerlo Hazlo Hoy Si Tú Que Conociste La Verdad Tú Que Estuviste En El Señor No Tardes Más En Volver Pero También Te Hablo A Ti Que No Has Estado Cerca Del Señor Sino Que Has Vivido De Acuerdo A Tu Propia Voluntad Y Que Necesitas El Perdón De Tus Pecados Solamente En Jesucristo Puedes Recibir El Perdón De Tus Pecados Ven A Él Entrégale Tu Vida Para Que Él Perdone Tus Pecados Y Te Reconcilie Con El Padre No Esperes Más No Esperes Más Entre Tanto Cantamos Otra Vez Esta Melodía Yo Invito Aquellos Que Van A Reconciliarse Hoy Con El Señor Que Con Toda Confianza Salgan De Su Lugar Y Se A Esta plataforma Y Si Tú Estoy Por Primera Vez También Con Toda Confianza Sal De Tu Lugar Y Vente Para Acá No Esperes Más Si Viniste Acompañado Por Alguien O Alguien Te Invitó Dile A Ese Alguien Que Te A Al Frente Si Viniste Solo Dile A Un Servidor Que Te Acompañe Y Ven Ven Regresa Al Señor Yo Necesito Tomarme Un Poco De Tiempo Más Porque Sé Que Aquí Hay Más Gente Que Necesita Del Señor Oigan No Espere Más El Señor Entregó Su Vida Para Que Seas Salvo Solo Tienes Que Recibirle Solo Tienes Que Creer En Él Perdona Tus Pecados El Acusador No Tiene Potestad Sobre Ti Porque Quien Acusará Dice La Palabra Del Señor Dios Es El Que Justifica Dios Es El Que Perdona Jesucristo Fue El Que Entregó Su Vida Para Que Tú Y Yo Seamos Salvos No Tardes Más En Ven Ven Regresa A la Casa De Tu Padre Regresa A la Casa De Tu Señor Entrégale Tu Vida Cristo Jesús Y Recibe El Perdón De Todos Tus Pecados Él Ya Pagó Tu Deuda Él Ya Pagó El Precio Invito A toda La Congregación Y Especialmente A ustedes Que Están Al Frente A que Repitan Esta Oración Después De Mí Dios Bueno En Esta Hora Reconozco Que Te He Fallado Que He Vivido Lejos De Ti Que He 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 Vengo Delante De Ti Con Humildad Reconociendo Que Soy Pecador Pero Creyendo Que Tu Jesucristo Entregaste Tu Vida Por Mi Te Recibo En Mi Corazón Te Pido Que Perdones Mis Pecados Y Que Me Limpies Que Me Tomes Como Uno De Tus Hijos Tu Señor Eres Mi Padre Regreso Hoy A Ti Agradeciéndote Porque Siempre Me Has Amado Señor Yo Bendigo Estas Personas Que Están Al Frente Gracias Señor Porque Tu Amor Es Inagotable Tu Misericordia Sigue Siempre Presente Para Nosotros Bendecimos Sus Vidas Señor Hoy Que Es Día De Salvación Y De Reconciliación Te Damos A Ti La Gloria Y Te Pedimos Que Podamos Acompañarles En Sus Primeros Pasos Para Que Juntos Crezcamos Señor Nos Acerquemos Más A Ti Y Hagamos Tu Voluntad Señor Que Tu Nombre A Ti Damos La Gloria En El Nombre De Jesucristo Amén Y Amén Gloria Al Nombre Del Señor Si Señor Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Inter.org Ciudad De Guatemala